Hola, hola inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Y el día de hoy vamos a hacer un comparativo invirtiendo 500 soles con 5000 soles. ¿Qué nos conviene más? ¡Vamos con este video! Muy bien, vamos a hacer el comparativo si estuviéramos comprando acciones de cementos Pacas Mayo. Entonces vamos a nuestro archivo de comisiones impuestos y he puesto el monto de 500 soles. Eso significaría 97 acciones por comprar, ¿ok? Vamos a verlo todo desde mi sociedad Gente Bolsa o la sociedad Gente Bolsa con la que yo estoy trabajando. Como ya sabes, yo lo estoy haciendo con Renta 4. Entonces voy a entrar a las acciones, ¿ok? De cementos Pacas Mayo. Vamos a ver si nos conviene comprar esa cantidad de acciones o nos conviene comprar mucho más. Entonces voy a poner Cepa... Ahí está, Cepa Cas Mayo, ¿no? Cementos Pacas Mayo. Ahí está, Cementos Pacas Mayo. Y ahí está el precio, 2.60, ¿ok? Muy bien, entonces voy a seleccionar... ¿Cuántas acciones serán? 97 acciones... Ah, perdón, 4.60, 4.60. Vamos a ponerlo acá, 4.60, 97 acciones. Perfecto. Entonces vamos a entrar acá, 4 acciones, 97... 4.60. Listo. Lo que voy a hacer es comprar, ¿ok? Muy bien, fíjate en los montos, ¿ok? Fíjate en los montos, muy importante eso. Tienes 97 acciones, 4.60, 446.20. Y a esos 46, 4.20 le tienes que sumar la comisión, ¿ok? Le tienes que sumar la comisión y también, pues, el impuesto de ley. Entonces, total sale 53.31. Total a invertir, 499.51. Bueno, 500 soles, ¿no? Ya redondeándolo todo. 400, 500 soles. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, sí puedo invertir 500 soles, pero lo que tú tienes que hacer para ver si te conviene es dividir este monto que estás invirtiendo por las 97 acciones y vamos a ver a qué monto nos sale, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, 499.51. 400, mira acá contigo, ¿ok? 499.51. Y lo vamos a dividir entre las 97 acciones. Y eso nos va a salir el precio de la acción, ¿no? El precio de la acción al que estamos comprando. Entonces, es esto entre esto. Fíjate, cada acción nos saldría a 5.14. Cada acción nos saldría a 5.14. Muy bien. Ahora vamos con 5.000 soles. Listo. 5.000 soles. 4.60. Voy a hacer lo mismo. Voy a traer renta a 4. ¿Ok? ¿Y cuántas acciones son con 5.000? 1.075 acciones. Ok. 1.075 acciones. 1.075 acciones a 4.60. Voy a comprar. Listo. Mira. 1.075 acciones a 4.60. 4.945. Le sumo la comisión. Me sale 5.043. Listo. Perfecto. Entonces, lo mismo hago. 5.000. 4.43. ¿Cuántas serán? ¿Cuántas acciones serán? 1.075. 1.075 acciones. Y divido. ¿Cuánto me sale? 4.65. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo tengo que esperar a que el precio pase los 4.65 para recién estar ganando. Y en este caso, yo tengo que esperar todavía que el precio llegue o pase los 5.14 para estar ganando. Entonces, ¿qué es más rápido? Que llegue a 4.65. Que es ya por aquí. Mira que ya está justo llegando. O que llegue a 5.14. ¿Dónde voy a ganar? Voy a ganar cuando el precio pase los 4.65. Si invierto 5.000 soles y recién voy a ganar cuando pase los 5.14 cuando llegue o cuando invierta 500 soles. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante tener un capital mayor de inversión. Por eso, lo que yo te recomiendo es que por lo menos tengas unos 3.000 soles para invertir. 3.000 soles para invertir. La comisión va a ser razonable y el precio al que vamos a llegar, pues también va a ser alcanzable. ¿Ok? Entonces, ya sabes. No te conviene invertir precios menores. No te conviene. Hay que esperar demasiado al que el precio siga subiendo. Como has visto, el precio está bajando ahora. Mucha fluctuación del mercado. Tienes que tener en cuenta eso. ¿Ok? Sí se puede. Pero tienes que hacer un buen análisis de la acción. ¿Ok? Muy bien. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues dale un me gusta. No te olvides. Comparte, comparte la información. Con alguna persona que quiera aprender. Sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.